Hoy en el curso de serigrafía textil en el taller Icarus, aprendimos a realizar impresiones a varios colores. Iniciamos trabajando todo el proceso de registro para pasar inmediatamente a emulsionar las matrices, secado, exposición a la luz y finalmente el revelado. De paso aprendimos a utilizar tintas base al agua, blancos directos, copajes, bases cubrientes y reforzamos el aprendizaje en cuanto a las técnicas de impresión textil. Técnicas que están basadas en las inclinaciones del rasero, la presión del mismo y además la cantidad de pasadas por cada matriz. Fue un día domingo de mucho trabajo y práctica. Saludos.